Mi nombre es Oliver Bustamante y voy a ser el próximo central de Melec. Yo juego fútbol desde los 10 años y estoy en la división de formativa de Melec desde la categoría sub-12. Para mí el fútbol significa sacrificio y valentía y amor por la camiseta. Para ser jugador profesional necesito día a día esforzarme y superarme a mí mismo. El fútbol es viveza, es hermoso y es lo que todos los niños quieren. Mi sueño es llegar a primera y sacar a mi familia adelante. Así que no se preocupe, el Melec está seguro.